Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos una semana más a Ready for Growth. Estamos hablando todas las semanas de prepararnos para crecer y hoy vamos a prepararnos para crecer utilizando Marketing Automation en e-commerce con todas las posibilidades que nos brindan. Y para hablar de esto me os traigo como un trío de ases. Tenemos lo típico, ¿cuál es la mejor carta de cada palo? Pues aquí los tenemos. Por un lado tenemos a Enrique Nasarre, que es el director de marketing de Planeta Huerto, uno de los líderes de venta por internet, que además hace poquito, bueno, hace ya un año por ahí, ¿no? Ha sido comprado por Carrefour, ¿puede ser, Enrique? Sí, hola, buenas. Hace casi dos años ya. Casi dos, ojo, qué rápido pasa el tiempo. A mí me parece que fue ayer, tío. Pues nada, Enrique, muchas gracias por acompañarnos. Enrique nos va a dar la perspectiva de empresa que utiliza una herramienta Marketing Automation, encima de una empresa grande como Planeta Huerto, que ya nos ha adelantado que lo exprimen este tipo de herramientas al máximo, nos contará muchos detalles. También tenemos la visión de la agencia que integra este tipo de soluciones y para esto tenemos a Daniel Jurado, CEO de Impulso, una agencia especializada en performance. ¿Cómo se dice? Bueno, Daniel, bienvenido. ¿Y cómo se dice Impulso? ¿Cómo pronuncia la H esa final? Yo siempre digo lo mismo. Pregúzcalo como tú quieras hacerlo, pero no te lo pides. O sea, es decir, la H significa algo, ¿vale? Humanidad, honestidad, habilidad, honradez, ¿vale? O sea, H puede significar muchísimas cosas, pero sobre todo esas, ¿no? Y obviamente somos una agencia de marketing digital. Oye, mola, me gusta la historia. Mira, fíjate, no sabía yo que tenía tanto significado. ¡Qué guay! Y la última pata es la pata de plataforma y para esto tenemos a Javi Alonso, que es Customer Performance Manager de Connected, que es una plataforma de marketing automation, made in Spain, Murcia, ¿verdad? Javi, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, gracias. Todos listos aquí para esta partida de marketing automation. Yo es que veo ya tres ases y digo, aquí tenemos una partida. Ready, ready for growth. Listo, listo. Muy bien, pues vamos a arrancar. Os he hecho una breve intro, contar cada uno de vosotros un poquito más sobre vosotros y sobre vuestra empresa. Si es, empezamos con el mismo orden. Enrique, dale caña. Bueno, pues nada, yo soy ingeniero industrial de lo que es estudiar de la universidad. No hay esto de marketing, ahora puede ya que haya, de marketing online. Y desde hace seis años o así que estoy metido de lleno, sobre todo en la parte de PPC. Y bueno, lo que pasa es que probando diferentes, al final estás aquí metido, hay que ir estudiando de todo, ¿no? Cada día. Y hace unos meses como director de Planeta Huerto. Y como has dicho, uno de los e-commerce líderes, bueno, en lo que es producto ecológico y sostenible, el e-commerce que más factura, ¿no? En España y Portugal. Así que es un proyecto bastante, bastante ilusionante. Intensito. Oye, ¿qué tal desde la compra? ¿Seguís creciendo a saco? Sí, sí, sí. Más todavía, claro. Esa es la idea, ¿no? Venga, perfecto. Pero, Daniel, cuéntanos tú un poquito también sobre ti y sobre ese impulso con un H tan bonita. Muy bien. Pues todo empezó hace como un montón de años. Yo soy súper friki y, claro, vengo del mundo de la educación, ¿vale? Siempre he estado dando clases sobre automática, electrónica, electricidad. Y, bueno, yo un gran día, pues, se me presenta el tema este del tema web, ¿no? Si el SEO, que son las keywords y demás. Y un buen día vino a Sevilla las antiguas Google Academies, ¿no? Y desde entonces, allá sobre el 2011, pues, me enganché a este tema de Google. Y, nada, poco a poco uno se va enterando de cómo funciona el mundillo, va teniendo contacto con incluso los propios profesores de Google en aquel entonces. Y, entonces, pues, poco a poco te enteras de que existe una comunidad de ayudas de Google AdWords antiguamente, ¿vale? Pues, poco a poco vas aprendiendo y sobre la marcha dices tú, ostras, esto ya yo me lo sé. Y vas respondiendo. Entonces, poco a poco se va dando cuenta de que Google, tú sabes del tema. Entonces, poco a poco te van dando estrellitas, van dándote puntuación, ¿no? Y, al final, pues, acaba la cosa de que yo me convierto también profesor de Google, ¿no? He dado clases de Google Actívate en las temas de las certificaciones de Google, pues, como Mobile y YouTube. Y, bueno, ya, y empiezas con tu nombre como consultor y poco a poco acabas la cosa con ocho empleados, ¿no? Y, entonces, bueno, pues, entonces montamos la agencia Impulso, pasamos de danismurado.com a la agencia Impulso con nombre, con una marca registrada, ¿vale? Un nombre con fuerza, ¿no? Y tocamos todos los palos, desde diseño, performance, automation y la cuestión es que somos muy frikis todos y somos una piña, ¿vale? Oye, es una bonita historia. Muy bien. Y un ejemplo también a seguir. Javi, cuéntanos tú también lo mismo, un poco tu historia y la de Connective. Sí, a ver, mi historia, pues, desde el año 2004-2005 con el rollo este de internet. Realmente empecé con el tema de consultoría en Navision y de ahí derivó de una casualidad con un cliente, que, bueno, que empezó con el tema este de internet, de un e-commerce, un e-pager de aquella época. Y a partir de ahí, pues, empecé a toquetear, empecé con el tema de AdWords también, tema SEO. Y ya sí que me enrolé en proyectos de e-commerce ya importantes. De ahí pasé al mundo agencia. Y en el mundo agencia era sobre todo el performance, ¿vale? Todo era de PPC, gestionaba también el tema SEO, pero sobre todo el tema estrategia también y demás. Y después ya el tema del automation, ¿vale? Que esto realmente desde hace 3, 4 años aproximadamente. Y a partir de ahí, pues, ya conocí la herramienta Connective hace un año y medio o así. Me enamoré de ella como un loco y así estoy con ellos, ¿no? Y en sí, pues, bueno, Connective, pues, como ya sabréis, es una herramienta de marketing automation. Todo incluido, digamos, ¿vale? Que lo que te permite desde la misma plataforma, pues, desde lanzar las push notifications, enviar SMS, enviar emails, personalizar contenido en la web, el tema de los pop-ups, segmentaciones, de todo, ¿vale? Lógicamente, estás de una estrategia. Y, bueno, para mí es la mejor herramienta que hay, lógicamente. Pero no, fuera coñas. Y, bueno, más desde la barrera, como cliente que fui y demás, pues, te aporta muchísima flexibilidad y, sobre todo, el poder personalizar incluso la experiencia de ese usuario en tu e-commerce, ¿vale? Esto para mí es vital y, sobre todo, es en tiempo real también. O sea, ya vamos comentando y en casos de... Ya, yo ratifico aquí la potencia de Connective y lo digo habiendo sido competencia vuestra y conociendo siendo competencia, pero pasan dos cosas. Uno, me encanta el producto español y, dos, bueno, con vosotros me he llevado siempre bien y es una herramienta que me gusta mucho porque, bueno, siendo fundador de una empresa parecida a Connective hace 10 años, veo en Connective lo que me hubiera gustado ser capaz de hacer que la tecnología no soportaba. Por eso este webinar, ¿no? Que alguna gente que me conoce puede pensar, ¿por qué cojones hace este webinar con Connective? Pues, justo por este tipo de cosas, ¿no? Que creo que merece la pena. Hace poco encima me hicisteis una demo y habéis evolucionado mogollón. Y, entonces, bueno, vamos a ir sacando cosas que no quiero que tampoco esto parezca un public reportaje porque en absoluto lo es, pero, bueno, yo es que me emociono con Producto Patrio y hay tanto producto guay que traemos a veces por Ready for Growth que, joder, no sé, es que me parece flipante que desde aquí salgamos cosas mucho mejores que en Estados Unidos. Bueno, vamos a darle caña ya un poquito a Chicha. ¿Con qué objetivos utilizáis cada uno en Marketing Automation, ¿vale? Y qué valor se aporta. Para así intentar dar una visión global de lo que una empresa, si coge una herramienta cual sea de Marketing Automation, la quieres primer con todos los objetivos que puede. Sigues, Enrique, en vuestro caso, ¿para qué lo usáis? Pues, nada, como te comentaba antes, nosotros yo creo que lo usamos para todo lo que se puede y para alguna cosa que no se puede también. Entonces, lo usamos para onboarding, para el envío de newsletters, entre comillas, porque yo creo que ya el concepto newsletter con este tipo de herramientas casi ha acabado porque es una newsletter personalizada para cada uno. O sea, son 10 newsletters diferentes en lugar de una en cada envío. Bueno, luego, típicos al aniversario. O sea, al final, todo esto es por el lado de email y luego para personalizar web, tanto diferentes banners como pop-ups. Entonces, casi cualquier cosa que se nos ocurra, vamos, hasta ahora, todavía nos queda mucho por explorar, pero a nivel segmentación y canales, tratamos de pensar las combinaciones y actualmente, la verdad, que lo usamos para casi todo. O sea, lo habéis cogido como herramienta o táctica de referencia a la hora de definir flujos en vuestra web y demás. Sí, sí, porque, bueno, hacemos TSAB también para cerreo con Google Optimize, pero incluso con esta herramienta podemos hacerlos. Entonces, al final da mucha flexibilidad y si lo usamos tanto en web como en mail y notificaciones, post SMS, bueno, ya iremos hablando. Pero al final, ¿de qué sirve? Yo es que creo que todo esto de la personalización y tal, es como, joder, si tú vas siempre a un bar, ¿no?, que llegue el tío y te diga que es lo de siempre. O, pues, toda esa experiencia que vivimos offline tan natural es lo que tratamos de crear aquí en medio de todas esas siglas y todas estas estrategias. Mola, o sea, al final eso, que el usuario se sienta alguien especial y además atinemos con sus gustos. Luego te preguntaré más cosas. Me interesa mucho cómo organizáis el trabajo internamente porque tiene su WhatsApp. Pero vamos a dejar a Dani que también nos cuente, por lo mismo, con qué objetivos lo integráis. En vuestro caso, gestionáis distintos clientes. Entiendo que tenéis una casuística distinta. ¿Con qué objetivos utilicéis el marketing automation? Primero, obviamente, para mejorar nuestro portfolio como agencia. Pero, ya te digo, lo usamos tanto internamente. O sea, yo siempre digo lo mismo. Para vender un producto o un servicio, primero tienes que exprimerlo al máximo y conocerlo profundamente. Entonces, es lo que hicimos los primeros meses. Integárselo con nuestra propia web. Entonces, está integrado. Lanzamos pop-up para cartar correos electrónicos. Imagínate, me mandas un formulario de contacto con presupuesto. Pues, automáticamente, con lo que sea, no estamos a la oficina, se envía un correo electrónico diciendo, oye, que estamos trabajando para ti, ya un equipo humano se pondrá en contrato contigo. Entonces, todo está automatizado. Y, obviamente, sobre todo, trabaja la parte del CRM. Lo consideramos bastante importante de cara del B2B. Es decir, cuando hay clientes que tienen online, pura de hora, e-commerce, o negocios que trabajan con otros negocios, o B2B de toda la vida. Entonces, aquí la potencia radica, yo lo veo, por la parte de e-commerce, el poder elevar el carrito medio, el precio, el recuperar carritos, intentar esa mejora de tasa de abandono. Y, por otro lado, la parte de negocio, en el sentido de que no sé llegar a este público, pero sí sé que el público que me visita es bueno. Entonces, vamos a intentarlo de alguna manera. Entonces, ya se crea el tema del Nutri, para que cada visita se le añaden tantos puntos. Entonces, cuando llega a 100 puntos, pues ya sabemos que hay que mandarle un correo electrónico en un momento determinado. O sea, se pueden hacer virguerías con la herramienta. Y, sobre todo, ¿con qué objetivo? Hacer crecer el negocio de los clientes. No, de más. Vender más, al final. O sea, como sea, pero vender más. Que a veces también parece que le ponemos muchas siglas a las cosas para no querer decir vender más. Sí, o sea, al final lo que buscas es vender. Por mucha historia que te cuenten, que te venden al final quieres vender. Sí, sí, sí. O sea, tú quieres vender. Claro. Aficar y ya puedes hacer muchas cosas. Javi, en vuestro caso lo mismo. ¿Con qué objetivos no usáis vosotros? Pero, ¿cuáles son los objetivos principales que utilizan vuestros clientes por los que buscan una herramienta de marketing automación? La mayoría, o sea, como entran o como empiezan y demás, lógicamente, con esas acciones nos buscan lo típico. El tema de carrito abandonado, el tema de personalización de esos carritos, etcétera. Y, básicamente, al principio, sobre todo, se utiliza en ese contexto. Sobre todo, el rollo ese de que, oye, está aquí, se abandona el carrito y, a partir de ahí, pues, voy a hacer diferentes interacciones, que después vuelva a la web, puedes impactarlo con nosotros, etcétera. Pero, eso es el principal. Pero, después, lógicamente, una vez que empiezan con la herramienta, digamos que se abre la caja, ¿no? Porque dicen, joder, esto no es solo esto. Es mucho más, lógicamente, que es lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Que no es únicamente enviar ese email, sino lo que estábamos comentando de que, oye, nosotros somos capaces o tú, si eres capaz de ver que ese contacto está haciendo determinadas acciones, le envías esto, vuelva a la web, eres capaz de saberlo y volver a impactarlo, ¿no? Con cualquier tipo de personalización de banner, cualquier historia, ¿no? En función a todo lo que ha hecho, ¿vale? Y en tiempo real, ¿no? También hay otros que es captación pura y dura, ¿vale? En plan de formularios, formularios, pum, o sea, es de todo, ¿vale? Y realmente, si nos paramos a analizar, al final es un todo, son diferentes áreas. Hay estrategias que son de captación, otras que son directas, puras y duras de conversión y otras que son de reactivación, ¿vale? Las win-back, todo lo que está. Y al final es como, digamos, herramientas como la nuestra, el marketing automation, al final es como funciona muy bien, ¿no? O sea, con todo ese ciclo, si lo tienes bien definido y encima lo tienes implantado, ¿vale? Pues suele funcionar muy bien, ¿vale? Pero esto es como todo. Esto empieza y una vez que empiezas va más porque vas conociendo más, quieres hacer más, tu estrategia va cambiando, es dinámico, bla, bla, y vas modificando un poco toda esa estructura que has creado alrededor, ¿no? Puedes estar modificando esa estrategia que tenías de carrito, que se me envía el email, estás enviando el email y lo que hemos comentado, en función del coste voy a hacer una acción u otra, una acción que me cueste pasta o que no me cueste pasta. O sea, que puedes jugar con ese tipo de triggers o de disparadores, como queramos llamarlo, ¿no? Pero está bueno. Por aterrizar todo esto, por si alguien a lo mejor no está tan familiarizado con marketing automation, estamos hablando de que recogemos comportamientos del usuario en la web, ¿no? Vamos recogiendo qué va haciendo el usuario en la web y a partir de ahí luego podemos definir, lo has dicho tú, disparadores. Es decir, oye, cuando el usuario hace algo, lo que sé, ha comprado, ha abandonado un carrito, ha visitado un producto, yo puedo disparar algo. ¿Qué tipos de comportamientos se suelen recoger en e-commerce? ¿Cuáles son los comportamientos clave que os permiten disparar flujos? Básicamente nosotros todos, pero los que más se utilizan, lógicamente, es el de carrito abandonado, al visitar producto, estoy diciendo así un poco. Básicamente, bueno, al visitar página, lógicamente, al enviar formulario, también, muy importante, ¿vale? Pero sobre todo al visitar producto para tener esa implementación por interés, la marcada y demás, ¿no? Pero sí, básicamente esos son los más, o sea, hay más lógicamente los personalizados y tal, ¿no? Pero sí, sobre todo eso, ¿no? Lo que tiene un impacto, o sea, son esas acciones o disparadores, perdón, que el cliente sabe que, digamos, hay más probabilidad, ¿vale? De poder captar a ese usuario en ese momento, por ejemplo, ¿no? Visitar un producto, abandonar ese carrito, etcétera. Después está todo el post de, al enviar el email, y si lo abre, vuelve, popop, todo. Porque al final son las acciones clave que determinan un interés concreto, ¿no? Es decir, oye, si ha visitado un producto y no le añades al carrito, ya sabes que tienes un nivel de interés X, a lo mejor no es tan fuerte, pero si le añade al carrito, además, sé que el nivel de interés es más alto. Entonces, lo importante es que la gente entienda que cada acción de un usuario en e-commerce te está marcando niveles de interés. ¿Y cuáles son los canales sobre los que se pueden disparar? Porque lo hablamos antes de empezar a grabar, que tenemos asociado marketing automation e email marketing, pero hay muchos canales sobre los que se trabajan. ¿Cuáles son los principales que veis que funcionan para hacer marketing automation? ¿Comento yo? Sí, dale tú si quieres y ahora vemos si hay algún canal que usen. Sí, a ver, lógicamente el email es el más importante, ¿vale? Pero si con el email combinamos con push notifications, por ejemplo, en función un poco de ese caso de uso, o con el SMS, en función de lo que hemos comentado antes, es un carrito, por ejemplo, ¿vale? Imaginaos, el carrito que he abandonado es de 600 euros, estás como loco por recuperarlo, ¿vale? Pues, joder, pues voy a enviar el email, voy a, en el mismo momento me espero un poquito, si no compra, le envío el SMS, etcétera. ¿Vale? Y, lógicamente, el tema de los banners, ¿vale? Los, ¿cómo llamarlos? Insertados. Es decir, el contenido que insertas directamente en tu página, un banner personalizado, etcétera. Venga, meter un contenido dinámico. Enrique, ¿nos contaba antes el caso que usan SMS? ¿Nos cuentas por qué usáis SMS en lugar de email en algunos casos? Bueno, justo lo que está diciendo él, pero lo resumo. A partir de una cantidad, pues, más allá de la media y que merezca la pena hacer un esfuerzo extra, pues, mandamos SMS para carrito abandonado. Y también, como estás diciendo tú, te sirve también esa segmentación no solo para elegir el canal, sino para elegir el mensaje. Porque si es más allá del importe de pedido gratis, pues, le puedes decir, oye, no es que te hayas olvidado de estos productos. Es que te has olvidado de estos productos y los tienes con envío gratis. O, en nuestro caso, que también puedes pagar a plazos, si son unos importes altos, que pueden llegar, vendemos cosas desde un euro hasta mil euros. Entonces, es que tenemos mucha variedad. Pues, le puedes decir, oye, que puedes comprar a plazos esto. Este, ese es el caso. Y sí, por añadir de canales, creo que también están, o sea, las notificaciones push, que no sé si las lleva a comentar. Y lo que decía Daniel también de conectar a audiencias, que se puede hacer directamente con los píxeles de cada plataforma. Pero, bueno, de alguna manera, si ya tienes todos los eventos metidos aquí, puedes exportar a audiencias directamente y es otra manera. Claro. Con la acción de lo que él dice, dentro de Conecti, dentro de la parte de público, de visita, vas creando segmentos. Tal segmento, tú sabes, list caliente, list frío, list templado, ¿vale? Por los list calientes que no hayan hecho la acción de comprar, pues, se va creando ese segmento, te coges esa lista de correo electrónico, se la enchufas a tu campaña de Facebook y le metes ahí remarketing, ¿vale? Entonces, ya es cuestión de pensar que lo más complicado es la estrategia de cómo implementarlo, de pensar, por ejemplo, la push notification, no tiene por qué estar en tu propia web para lanzarle la información. Puede estar en cualquier momento, mientras está en tu propio navegador, le puedes lanzar las notificaciones. Entonces, le dice al workflow, oye, cuando pase media horita de que se pide de la página web, sácale el descuento, deja el carrito ahí abandonado, ¿vale? O sea, es cuestión de darle vuelta a la cabeza de cómo darle el mensaje en el momento correcto, ¿vale? Por ejemplo, y obviedades, ¿no? Estamos hablando del tema SMS, ya son clientes, ¿vale? Es decir, tengo que tener su correo electrónico, tengo que tener su teléfono. Si no tengo nada de esto, lo único que puedo hacer es que cuando no vuelva a visitar, sacarle un pop-up para pillar esa información, ¿vale? Ya es cuestión de que parece que cuando empezamos a hablar del tema este, vamos a mandar el SMS, pero claro, es cuando ya es cliente, todo tiene un proceso, ¿vale? Para que la gente no se flipen un poco y diga, ostras, que esto lo hace magia, ¿no? No, no. Esos clientes, ¿vale? En cada momento tiene su información, por ejemplo, cuando estás dejando carritos abandonados, pues lo típico, los productos relacionados, ¿no? ¿Cuáles son? Pues entonces ahí ya entra el tema duro de Machine Learning, ¿no? Oye, ha visitado, con esto y lo sabe todo, porque va en tiempo real de cada visita, de cada producto. Entonces, si ha visitado hasta más tiempo en un producto determinado, pues entonces ya le saca el banner, la ventana modal que se llama, donde están todos los productitos que ya ha ido visitando, ¿no? Es cuestión de eso, de pintar la página para que se sienta como en casa, ¿no? Y digo, ostras, me suena todo más familiar, ¿no? Y cuando se pinte la página web, de cómo quieres ver y demás, que obviamente respete el look and feel de la web. Bueno. Puede montarse de cualquier manera. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Claro. Pero los canales son esos, correo electrónico, los pop-up, las ventanas modales en el sentido de los productos relacionados y no que sea notificación en curso. Esto de las audiencias me ha parecido súper interesante, porque al final lo que permite incluso, estamos hablando, por ejemplo, un carrito abandonado, lo puedo perseguir por email, lo puedo perseguir por SMS, por ejemplo, si es un valor más alto o en un segundo intento o como considere. Y también lo puedo perseguir en Facebook o Instagram, porque me lo ha generado la audiencia. Y estamos hablando que una sola acción lo puedo perseguir por distintos canales en función de distintas variables, el valor del carrito. O pregunta, que esto no lo sé, ¿puedo perseguir la audiencia en Facebook si no tengo el email? ¿O necesito también tener el email para tener la audiencia? No, no. O sea, con nosotros con el pixel. O sea, con el pixel, con el pixel, pero con nosotros, por ejemplo, los tienes que tener. Vale. Si no, sería la bomba. Claro, claro. Eso decía que muchas cosas, en realidad lo de conectar a audiencias está muy bien para segmentos, que es muy difícil hacer por pixel, porque tienes tu información de ventas a lo mejor de hace dos años. El pixel eso ya no lo está guardando. Y el CRM sí, te puede dar esa audiencia. Pues mira, otra variable más. A corto lo guardo, o sea, tengo que hacer el trackeo con el pixel y luego a largo me genero las audiencias. O sea, que estamos hablando de que para solo hacer una recuperación de carrito o una acción, empiezo a tener muchas variables y de ahí la importancia de esa estrategia. Sí, sí, es más. Y básicamente a partir de que, o sea, date cuenta que tú incluso sin tener el email puedes hacer un montón de acciones en un site. En un site puedes hacer un montón. Y si tienes ya el correo, pues fantástico. Pero sobre todo no hay que olvidar nunca el contexto en sí. Es decir, al final que está detrás es una persona. Hay que tenerlo siempre presente, porque muchas veces es lo que me contras todos, pero lo que está ahí detrás es una persona. Y todos sabemos el típico que te dice, oye, tío, es que yo aquí, me están persiguiendo por todo, qué coñazo, que no sé qué, no sé cuál. O sea, hay que tener un poco de sentido común, ¿vale? A la hora de establecer un poco esa estrategia, ¿no? Lógicamente, pues eso, ¿no? Depende del tipo de vertical, etcétera, pero, hombre, detrás hay personas, con lo cual tampoco se te rayas muchísimo. Eso, el overload va por modales, ¿no? O sea, el otro día me decía un cliente que tiene una tasa de rebote muy fuerte y yo entré en su web y le salía, uno, el aviso de cookies, un cupón de descuento de primera compra, el aviso de si te quieres mostrar notificaciones, no, salían 5 avisos distintos. Digo, pues normal que se vaya la gente. Sí, sí, es habitual, lógicamente, que ahí es donde entra en juego esa estrategia, ¿no? En que solo se vea, se active la primera, o sea, que no sé cuánto. De todos modos, de pop-up, ¿vale? Y es que, o sea, yo esto lo digo muchas veces, es decir, no existe el veneno, son las dosis, ¿no? Es decir, el pop-up en sí, en el momento justo, es fantástico. Ahora, como te pases, es que mata. Y eso te recomiendo. Entonces, en la medida está ahí la clave también, ¿no? Pero, bueno, esto ya es un poco lo que quiere cada uno, ¿no? También hay clientes que a lo mejor les da igual. Yo quiero mostrarles lo máximo. Oye, que no. Sí, pero lo que has dicho tú, o sea, la misma herramienta en un momento determinado te puede ser beneficioso, como lo hagas en el momento inadecuado, te rompe una venta. Porque yo también he visto al final hacer acciones en un punto muy caliente de la compra, ¿no? Cuando el usuario ya va a dar a pagar y dices, ostras, no le molestes. Que ahí es el sentido común que hablábamos antes de arrancar. Hemos hablado del flujo de email de recuperación de carrito, ¿no? Que es el típico. Enrique, empezamos por ti. ¿Qué otros flujos tú recomiendas hacer que suelan funcionar bien? A ver, bueno, estamos hablando hasta ahora, la verdad, todo de acciones, ¿no? Canales y tal. Pero para mí lo principal del CRM y tal es la segmentación. Entonces, yo dividí, primero hay que saber que tienes que hacer workflows de segmentación y workflows de acción. Incluso un tercer tipo de workflows de análisis, ¿no? Entonces, eso, bueno, nosotros, por ejemplo, una segmentación muy clásica, bueno, clásica, como en el business está ahí, ¿no? En la RFM. No sé si os suena, ¿no? Sí. De recurrencia, recencia y, bueno, la frecuencia y el valor de las compras y tal. Que yo creo que en realidad todo el mundo lo que hace es RF, ¿no? Porque al final lo pintas en un gráfico de dos dimensiones y es hace cuánto te ha comprado y cuántas veces te ha comprado. Entonces, por ahí nosotros segmentamos el tipo de usuario de comprador. Por otro lado, segmentamos por categorías. Lo mismo, tampoco es un SaaS, bueno, se mira el turn y poco más, el onboarding y tal. Al final vende una cosa y la vende una vez al mes, por así decir. Nosotros vendemos un catálogo de 35.000 productos totalmente diferentes. Unos tienen una recurrencia esperada de una vez al año, a lo mejor porque son muy de temporal. Otros podrían ser una vez a la semana, otros podrían ser una vez en la vida. Yo qué sé. Entonces, ese mismo RF, luego llévatelo a cada categoría. Entonces, todo esto, o sea, hay un trabajo de segmentación brutal y toda esa segmentación, o la estás haciendo en tu base de datos con un programa, bla, 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 y luego se la enchufas, o se puede hacer a través de workflows también. Entonces, para continuación, cuando hacemos los otros workflows de acción, dices, oye, vale, voy a hacer un cross-sell o un up-sell. Bueno, pero ¿de qué tipo de cliente es? Y entonces ya diferencias qué acción haces. Qué bueno, qué bueno. O sea, tenéis una serie de workflows que van etiquetando a los clientes en función de su comportamiento y luego tenéis otros workflows que utilizan comportamiento de usuario más esas etiquetas para desentrañar otras acciones. Joder, qué interesante. Lo que pasa es que eso tiene que empezar a ser, ya tienes que tener la cabeza ahí muy metida, ¿no? O sea, hay veces que es un lío que dices. ¿Qué va a hacer? No, pero sobre todo hace falta mucha planificación. Claro. Ir de lo gordo al detalle. Pues al principio puedes tratar a todo el mundo igual, o nosotros dividíamos entre lo que llamamos food y no food, de compras que por lo menos pueden ser recurrentes y compras que no. Y luego ya divides de los que son recurrentes entre lo que es alimentación o lo que es bebé. O ya cada vez que tienes un ciclo completo de optimización, digamos, le das una vuelta de tuerca porque al final cuanto más pequeño sea el segmento, más personalizada va a ser la experiencia. Tampoco sin pasarse porque si al final tú vas a segmentar para hacerle lo mismo a todos o a gran parte de eso, no te esfuerces para que lo estás complicando todo más. O sea, siempre tiene que ser con una planificación y con un sentido de que luego vayas a usar esa información. Vuestro caso, aparte, mola lo que has dicho tú, que pone en el contexto de la necesidad de automatización, 35.000 referencias distintos con precios muy distintos, algunas perecederas, otras no, unas de compras recurrentes, otras no, o lo automatizas. O sea, porque al final yo que gestiono a un SaaS, en un SaaS tú lo has dicho, vendes una sola cosa. A muy malas te puedes llegar a hacer las cosas casi a mano, incluso con cierto volumen. Vas al detalle en otro sentido, siempre puedes seguir trabajando e ir al detalle, pero de otra manera. Aquí ya, intrínsecamente, digamos, tienes un follón de cosas que, yo lo digo siempre, si tuviera que hacer una cosa para cada producto, calcula a 10 minutos por acción, 10 minutos sin cafés, puedes estar varios años. Una locura, la Market Automation nos da vida. Daniel, ¿algún workflow que vosotros os funcione bien o algún tipo de aplicación que os funcione fuera de lo que hemos comentado? Sí, a ver, siempre recomendamos el de aumento del pique en medio del carrito. Estamos hablando de que puede aumentar el pique en medio en un 20%, ¿vale? O sea, yo sí me voy a mojar con el tema de porcentaje porque lo veo, lo vivo. Y el pique en medio de carrito, si aumentas de un 20% y un 30%, eso funciona bastante bien a base de eso, ¿no? Del recomendador, de la personalización, ¿no? La hiper personalización, que es lo que permite la herramienta en sí. Y ese funciona perfecto. Con el tema de las etiquetas, ¿no?, que está hablando él, yo descubrí un fallito en la herramienta, por así decirlo, ¿no? Porque cuando le puse la etiqueta, en vez de añadirle puntos, cuando me entra por aquí, tantos puntos. No sé quién de vosotros, tiene una sirena, me está dando suerte. Sí, sí, sí. Pues me haginado, ¿no? Le digo a toda la gente que entre por tráfico directo, asígname la fecha y hora, ¿vale? Entonces, si me fue a mí la cabeza, le puse la fecha y hora. Entonces, empezó el sistema a asignar una puntuación súper rara. Entonces, digo, ¿qué? Claro, ya me pongo el ticket, el soporte, y digo, oye, esto es tema del machete. Es decir, esta puntuación tan rara porque cada vez que visita se suma, ¿no? Y decía, no, 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 esto es imposible. Tiene que ser números por punto, tal y cual. Entonces, claro, te vas dando cuenta de que a lo mejor incluso, por un error, salen cosas más chulas, ¿no? Porque, claro, si encima le dices tú, oye, pues tómame puntuación en el momento, tú sabes, en el momento del día, dame una puntuación porque no es lo mismo visitar la página web por la mañana que trapo la noche. Yo le ando la vuelta a la cabeza, digo, oye, pues aquí es más chile de esto. Sí. Así que me di cuenta, ya hablando con soporte y demás, no, 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 esto tiene que asignarle punto. Entonces, no me dejes meterle esto, ¿no? Ya te digo, hay cosas muy curiosas que ves con la herramienta en el día a día, ¿no? Pero lo que sí recomiendo y funciona bastante bien es el tema del aumento del ticket medio en el carrito y obviamente la recuperación, ¿vale? Eso, a través de correo electrónico y demás, perfecto, ¿vale? Ahí echa pa' genial la herramienta, ¿vale? Yo te digo, es cuestión de eso, de montarte tu workflow paso a paso, determinar en qué momento, ahora sí, ahora no, marcarle tiempos a la herramienta, ¿vale? Porque tú puedes decirle, espérate 15 minutos, media hora, una hora, dos días, lo que tú quieras marcarle, ¿vale? Y funciona. Oye, genial. Hablamos antes también del lead scoring, ¿no? O sea, de ir utilizando estos flujos también, como ha dicho Enrique, a lo mejor para ir ponderando y dices, oye, pues si un usuario cada vez que me visita le doy puntos, cada vez que visito una ficha de producto te puedo dar otros puntos. En caso de un B2B quizás incluso es más fácil de ver, ¿no? Porque al final dices, oye, pues si un usuario llega a mi home, tiene un interés, pero si ha llegado a descargarse un white paper y luego se ha descargado un caso de éxito, no sé qué, pues sumando puntitos hasta que considero que el usuario llega a un umbral y a lo mejor en ese momento lo ataco directamente. O sea, que a mí esa parte me parece muy interesante. Sí. Sobre todo también el lead scoring para lo que sirve bastante es para priorizar también esas acciones, ¿vale? Igual tienes una campaña y quieres lanzar un segmento, pero quieres lanzar ese segmento, pero solo a los que tengan determinado puntaje. ¿Por qué? Porque he visitado más de 15 veces un producto y tal. Más que lanzar la campaña en sí, pues igual te sirve también para priorizar. Lo que sí que me gustaría comentar a raíz un poco de los workflows y tal, ¿no? Que más, a mí los que más me gustan realmente son los que, bueno, son dos. Uno, son los de relleno, ¿vale? Es decir, cuando ya alguien ha comprado algo, pues automáticamente cada equis tiempo. O sea, sabes tú el tiempo de uso. Ese producto, pues, etiquetas y tal, pues puedes avisarle cuando le quedan, pues yo qué sé, imagínate algo de proteínas, cualquier historia de estas, que sabes que duran un mes, pues cuando el día 20, oye, ¿qué tal? Que se va a acabar, bla, 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 le envías, ¿vale? Un segundo, ¿esto cómo funciona? ¿A cada producto le puedes poner un tiempo de esperación, por decirlo así? ¿O cómo se gestiona? Es por etiquetas. Es por etiquetas. Es por etiquetas. No hay una que digas, oye, es por etiquetas. Tú tienes que estar etiquetando. Ese es el curro, ¿vale? Que tiene, pero te puedes basar en ello y hacerlo. Si compra este producto, etiqueta, te esperas, bla, 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 y envías. Envías solo ese producto y si lo integras fantásticamente bien, que tienes un equipo IT que es la leche, pues ya le metes el enlace y que directamente vaya, que lo meta en el carrito y todo fantástico, pues ya es la bomba, ¿vale? Este caso, y voy a poner, yo pongo mucho el ejemplo este, y voy a poner el caso que yo uso, que es el de Flora Queen. Porque a mí Flora Queen, que ya lo hacen desde hace tiempo, no sé con quién la harán, pero a mí me salva la vida todos los años. Porque yo hace un año, hace tiempo, le regalé. O sea, bueno, llegó el día de la madre, me enteré el día antes, que era el día de la madre. Yo soy un mal hijo. Mi madre, si me escucha, ya lo sabe. Yo lo siento. El día antes del día de la madre, yo no había comprado nada. Mi madre está en Galicia. Y yo buscando qué le puedo mandar a mi madre, encontré Flora Queen. Pues le mandé un regalo, un ramito de flores, que de puta madre. Pues al año siguiente, unos días antes del día de la madre, me mandaron un email. Y dice, oye, José, ¿recuerdas que el año pasado le compraste algo a María Esther? ¿Le quieres volver a comprar? Y yo de primeras digo esto, que es pan más raro que es este. Pero dije, ostras, es verdad que es otra vez el día de la madre. Pues este tipo de acciones funcionan brutal. Y la experiencia de usuario es la leche, porque no solo te ayuda a comprar, que es bueno para el negocio, sino que al usuario le resuelve un problema. Y aparte que hay mucha compra o en este tipo de fechas, o por ejemplo, el otro eje que a mí me ha pasado, que es comida de... Tengo una perra de 20 y pico kilos, que está igual de gorda que yo, y come mucho. Entonces, claro, pienso del perro, 15 kilos subido a casa. Pues bueno, si unos días antes de que se te vaya a acabar, te lo recuerdan, te quitan el marrón de este tipo de cosas. O sea, me encanta ese flujo. Ese tipo de flujo y después el típico, en función también del vertical en el que estés. Pero si compras determinado tipo de producto, si tienes algún tipo de mantenimiento, cualquier historia, pues he comprado el producto, lo segmentas al contacto, en función de esa categoría. Ese producto, zapatos, de piel, yo que sé, cualquier historia, pues cada 10 tiempo le envías, oye, para mantener el zapato, y estás diciéndole hola constantemente. Y cuando se vuelve a acordar, y dices, vamos, voy a compartir. Pues son cosas que muchas veces, pues, pasan desapercibidas, o son obvias, muchas veces, o alguna de ellas, y no se hacen, y son cosas que funcionan realmente. Funcionan muy bien. Enrique, no sé si querías decir tú algo. No, que me ha hecho mucha gracia lo de las flores. Bueno, es lo que hablamos, de que cada vertical tiene su historia. En este caso, pues es una vez al año. Y lo que quería decir es que, el tema del Día de la Madre, al fin y al cabo, para todo el mundo es igual. O sea, te vale con un email marketing. Pero si fuera, si me hubieras regalado, por ejemplo, a tu mujer por el aniversario, te podrían estar haciendo lo mismo. Sí. Y encima te recuerda el aniversario, para que no se te ríe, a cada cliente el suyo, y ahí lo tienen clarísimo, una vez al año. Un bar. Sí, sí, sí. Es más, eso ocurre lo mismo con la policultura. O sea, te piden la fecha de nacimiento del peque, y ya lo has dado todo. O sea, quiero decir que ya tienen el dato. Y aparte, ya juegas, ¿no? En cuanto a tiempos y tal. El caso de Floracuin, lo hacen anualmente. Es muy curioso, pero luego yo lo usaba para otros regalos. Y siempre, antes de un año, después del regalo, deben tener medido que lo más habitual sea un año. Luego habrá otro tipo de regalos, que a lo mejor son menos recordatorios, ¿no? Porque, bueno, flores se pueden regalar, y lo voy a dejar aquí, pero hay muchos usos para las flores. Pero los que son así como de compromiso suelen ser anuales, ¿no? El tipo del aniversario, el cumpleaños, el día de la madre y demás. Entonces, con un flujo que te lo recuerdo unos días años después del año, has cubierto el 80% de los casos de regalos y tiene muchísima lógica. Y a mí me sorprende que hay muchos e-commerce que te preguntan si lo quieres envolver para regalo y no aprovechan eso para aplicar este tipo de flujo, ¿no? Y dices, si es un regalo, es muy probable que sea algo periódico, porque hay relativamente pocas ocasiones donde hagas un regalo porque sí, sin venir a cuento. Sí, totalmente de acuerdo. Y es eso. Al final es ese dato, ¿no? O sea, a partir de uno tú vas generando ya todo demás, ese comportamiento. Y son pequeños detalles que puedes coger y puedes trabajar de forma muy sencilla, entre comillas, de forma sencilla y que lo puede hacer cualquiera realmente, ¿no? Porque al final, de lo que se trata, es decir, volviendo un poco a la herramienta, no es una herramienta que digas tú, hostias, que para desplegarla necesito unos medios, va, que vaya, en absoluto. Y eso hay que tenerlo también muy presente que no solo está al alcance de los grandes y demás, sino que con un poquito, pues montar estrategias muy chulas, muy chulas, muy chulas. Muy recurrente, ya que al final es, o sea, al menos en e-commerce y es muy, muy importante. Igual, si estás usando el CRM para vender servicios, te importará mucho más todo el tema hasta la activación. pero bueno, yo por la parte que me toca, la activación también es un punto importante porque también tenemos lead magnets y la gente se descarga y vamos haciendo un lead nurturing hasta la primera compra, pero la recurrencia es donde está toda la miga. Claro. Y el retargeting, Lo que hablábamos del carrito abandonado o lo que decía Daniel del push al rato de abandonar, en cualquiera, oye, ha visitado este producto tres veces esta semana, vale, está comparando con otras webs, está claro, no ha llegado a meterlo al carrito, no se va a activar el carrito, pero sin embargo si tienes la info le puedes mandar un mail, si no le puedes mandar el push, y sobre todo es súper útil con el tema del pay media, si tenéis una campaña de shopping que ya sabes más o menos ya está medio enfilado, ya sabes que está comparando y tal, pues entonces como vas a ser capaz de detectarlo pues ya puedes personalizar e intentar por todos los medios, depende del margen y todo el rollo, pero de hacer algo, es decir, pasas de estar esperando así un poco con los brazos cruzados y no las campañas en que te llegan, tomas tú la iniciativa y dices, hola, venga, dame esto, dame lo, o sea, te permite establecer entre comillas una conversación, como tal, pero sí que por lo menos ya no estás a expensas un poco a que, a ver, sí, ya tengo la landing, vale, perfecto, venga, ya tengo la campaña, venga, pues ahora, a ver, y a esperar, a ver si va o no va, no, no, va o no va, pero voy a ser proactivo y voy a crear esta campañita, este test a ver con no sé qué, con no sé qué, pum, y a trabajar y además es que funciona, o sea, lo mejor de todo es que funciona, que mejoran el tema de los ETRs y sobre todo también el robo de las campañas. Me ha gustado mucho el ejemplo que ha puesto Enrique del número de visitas a un mismo producto, me ha recordado un caso con los chicos de Santa Fixi que venden bicicletas de peñón fijo, que son bicicletas caras, y decía un día en su día, no me acuerdo cuánto era, pero que su media de visita para una compra era veintipico veces, es decir, un usuario visita veintipico veces la misma bicicleta, ¿vale? Yo lo he vivido, me compré un dron, uno de estos es un Mavic y lo habré visto cientos de veces hasta que lo compré, o sea, era como, y hay productos de este tipo, Productos de alto importe que son muy aspiracionales y donde tú sabes que si un usuario te lo ha visto un par de veces, no tienes por qué hacer ninguna acción, déjale, está en la fase inicial de estar como queriendo soñar. Ahora, cuando el usuario lo ha visto veinte, treinta o las que sean, tú ya sabes que ese usuario tiene un calentón que te cagas, o sea, a ese tío le enganchas en el momento, ya en ese momento con un pequeño descuento con algo, ¿no? Y a mí lo que me pasó, ¿no? De repente te dicen, oye, cómpratelo ahora y te regalo unas baterías para que vuelen más y un descuento 5%, ala, si yo ya llevo un año calentándome solo. Entonces, ese tipo de cosas, hay, o sea, en función del producto lo decíais antes, que en función del vertical hay mucha variedad. Javi, en función del vertical habéis visto vosotros cosas que funcionen solo en un sector o algo así, casuísticas concretas de algún sector? Hombre, a ver, que solo funcione en uno no como tal, pero sí que funciona mejor, un poquito mejor que el otro sí, ¿no? Y sobre todo, vuelvo a insistir, todo lo que sea un producto de recurrencia, digamos, suele funcionar muy bien el tema que te he comentado antes, el tema del problema, etcétera, ¿no? Cuando ya es algo que no es de tanta recurrencia, que digamos, el consumo es mucho más largo, etcétera, o son productos, como has comentado tú, un dron, algo electrónico así que es de pasta y tal, pues igual esa recurrencia es más complicada, ¿vale? Sí que puedes trabajar el tema de relacionar tu loop setting, etcétera, pero es un poquito más delicado, ¿no? Pero básicamente cada vertical tiene su historia, tiene su historia, o sea, coges una estrategia o no puedes comparar, realmente, es como comparar en offline una carnicería y una zapatería, es lo mismo, es decir, no puedes, no puedes, lo que no funciona, al otro no, pues esto es igual, ¿vale? Simplemente que sí que hay buenas prácticas, que eso es otra historia, que sí, lógicamente, funcionan en todos, te voy a comentar que las segmentaciones es un básico, es decir, si ocurre, no recomiendo nunca hacer segmentación, desde el minuto cero tienes que estar ya segmentando a tus contactos en función de lo que quieras, pero segmentar, ¿vale? O sea, ya como quieras tú, Pero segmentar tienes que segmentar por fuerza, ¿vale? Porque es lo que te va a permitir ese impacto o como suelo comentar muchas veces también, evitas o esa fricción que suele existir esa primera vez o la segunda vez que estás navegando por la web, que estás en la categoría y tal y te está mostrando productos que igual no estás interesado, pues igual con el marketing automóvil y con la personalización, esa fricción es menor porque ya en el segundo clic ya eres capaz de saber un poco por dónde está y empezar a darle cosas que realmente están acorde a las expectativas que tienen, ¿no? Mola. Enrique, quería preguntarte a ti ¿cómo os organizáis en una empresa como Planeta World? O sea, que sois un mogollón de gente para coordinar todas las acciones de marketing automision. ¿Lo centralizáis en una sola persona? ¿Toca otros departamentos? Imagino que tiene su ciencia también esto. Bueno, lo centralizamos y en este sentido lo llevamos desde marketing por suerte porque si no ya aún sería más complejo pero sí que al final no directamente pero indirectamente intervienen. ¿Por qué? Porque, oye, de pronto hay un descuento en una categoría, ¿no? Pues el product, el category manager o lo que sea que lleva esa categoría te informa sobre un tipo de descuentos que entonces tú tienes que meter en el engranaje de las comunicaciones. que, bueno, eso lo hacemos bastante porque eso es lo normal, ¿no? Siempre hay productos que entran en oferta y productos que salen y ahí lo vamos gestionando nosotros. Vale, mola. Y imagino luego pedís, por ejemplo, creatividades y demás. ¿Tenéis una persona especial o utilizáis ya las personas que crean las creatividades en general? Sí, sí. Tengo una diseñadora y la obviamos por todos lados, ¿no? De marketing automation, de pay media, de lo que sea. Vale, recurso compartido para todas las acciones, guay. Daniel, para ti, ¿quieres preguntarte un poco, como tú sois muy buenos también en la parte esa de performance y demás? ¿Cuáles son las acciones que tú consigas que se pueden hacer para aprovechar el tráfico que ya has pagado, ¿no? Porque a veces una de las cosas que pasa es, oye, estoy metiendo dinero para que la gente venga a mi web. Si se van a ir de la web sin comprar, antes de que se vayan, voy a intentar hacer algo con esos usuarios. ¿Qué tipo de acciones hacéis en esos casos? Lo primero, obviamente, es crear los segmentos dentro de la herramienta, ¿vale? Dentro de Conecti. Lo primero, o sea, es decir, si tú llevas tráfico a la web, pero previamente no lo has dicho a Conecti, clasifícamelo, va a ser complicado. Es decir, darle un tratamiento más personalizado en ese sentido, ¿vale? Pero, sobre todo, funciona muy bien eso, el controlado a los tiempos. Es decir, vas viendo tú, porque lo bueno que tienes es que también puedes ver la visita en tiempo real, ¿vale? O sea, todas las huellas de por dónde va navegando lo puedes ver, pero, básicamente, lo que mejor funciona es sacarle un popá en un momento determinado, ¿vale? Sobre todo, si estamos hablando de B2B, con el tema de un e-commerce, obviamente, cuando ha cerrado la ventana o se quiere ir o algo de esto, eso también funciona bastante bien siempre y cuando se tenga la posibilidad de ofrecer un descuento, Oye, no te vayas, espérate, dame esto, ¿no? Es cuestión de ir determinando el momento exacto para darle lo que quiere en ese momento, ¿vale? Pero yo digo, primero, tenerlo todo muy bien medido y clasificar las visitas, ¿vale? No es lo mismo que visite a través de móvil porque te ha visto en Instagram, que coja el PC y vaya a la parte de quiénes somos, no sé, se me ocurren de diferentes formas, ¿no? Al igual que lo que ha dicho, Javier, si estás trayendo tráfico a través de una campaña de Google Shopping, pues igual, tienes que tener preparado la parte de la web el tema de los recomendadores, ¿no? Por si ha venido previamente a la vez, yo que sé, por tráfico orgánico, directo, lo que sea, ¿no? La gente con el tema del mundo de las atribuciones, ¿no? Damos muchos saltos de dentro por tráfico directo, me voy a través de Facebook, o sea, cualquier, es determinar el momento exacto qué mensaje darle, ¿no? Pero sobre todo eso, clasificar para tenerlo bien agarrado, saber lo que ha hecho en ese momento la persona cuando está navegando por tu página web, pero lo que mejor funciona es eso, lo que hemos dicho, es saber en el momento que cierra la ventana, sacarle un pop-up o si es el tema de negocio, pues igualmente, ¿no? Si ha visitado la página de contacto, el aviso legal, o sea, se me ocurren muchas historias para ir montando ese workflow, ¿no? Pero yo tengo sobre todo eso, ¿no? El sorprenderlo en un momento correcto de, oye, un pop-up, ¿te llamamos? Dame tu corre electrónico, no sé, se me ocurren muchas ideas, ¿no? Que suele por sentum, los comportamientos, ¿no? Porque no es lo mismo un producto reflexivo con un producto compulsivo, no es lo mismo alguien que está visitando una página web de seguros de coche que es muy reflexivo, siempre quiere buscar la máxima cobertura, los más baratos, que el último iPhone, ¿no? Depende siempre, ¿vale? En ese sentido, que estudian muy bien el negocio del cliente para sacarle eso, ¿no? De qué manera sorprendo a esta visita de la mejor manera posible. Pero es un buen caso, el establecer, antes de que se me vaya, el valor que le puedo extraer es el email, porque así luego le puedo hacer una recuperación de carrito, así luego me puedo meter una audiencia o lo que sea, pues bueno, antes de perder esa visita, me gasto la última bala, ¿no? En ese cierro el voy a cerrar la ventana o en mobile si lleva mucho tiempo, o sea, porque es verdad que en mobile a lo mejor la estrategia es distinta, pero yo creo que ahí esa estrategia es muy buena la que nos has comentado. O sea, sí, es ya que te cuesta pasta, o sea, porque estás pagando tienes que hacer dame algo, o sea, tengo que conseguir algo, sí o sí, me tienes que dar algo, o sea, no me vale que te vayas así, o sea, tampoco pasarte como hemos comentado antes, ¿no? Pero sí que en ese momento justo es decirle, párate, personalizas, oye, estás interesado en el número de producto y te voy a dar un descuento exclusivo, pá, 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 envíame, y al final lo que consigues es el lead para tú posteriormente trabajarlo. Y algo que hemos comentado así, por encima es el tiempo que tiene que transcurrir, ¿no? Entre que te abandona el lead y te das el lead hasta que vuelves a contactar con él, ¿vale? Eso también es interesante, ¿vale? Porque ahí puedes saber hay de todo. Hay algunos dos, tres horas después envían, otros a los 30 minutos, a los 15, y depende también muy mucho de la diversidad. Porque no tienes que dejar pasar tampoco mucho tiempo, porque si dejas pasar tiempo los comentarios se van enfriando, pero tampoco puedes hacerlo rápidamente al instante corriendo porque al final dices, hostia, este tío a mí me está agobiando ya, ¿no? Entonces, eso también es muy importante, ¿vale? Lo cual va pasando ese tiempo, va decreciéndose, digamos que te vas borrando de la memoria del cliente, ¿vale? Y muchas veces justo en el momento adecuado que vea ese correo, esa push o ese SMS, y para eso lo ideal sirve de esta vez. Claro. Eso es muy interesante lo de la tipología del producto. Yo os cuento un caso que nos pasó a nosotros hace un mogollón de años, no sé si seguirá existiendo, pero nos entró un cliente de accesorios para barcos. Entonces, claro, estamos acostumbrados siempre a recomendar enviar los emails entre 20 minutos y una hora después. Y claro, hablando con él le decía, no tiene sentido, porque el tío que ve el no sé qué, lo que quiera poner en el banco, el barco tiene que esperar al fin de semana que es cuando se va a ir al barco y va a ir con las medidas, lo va a medir, tal, y entonces la semana siguiente, que existen casos de este tipo, donde el primer impacto mejor tiene que ser una semana después porque es imposible que tenga una consideración de compra antes. Enrique, vosotros, ¿cuánto tiempo dejáis pasar para el abandono del carrito o os inventáis por categorías para ese timing? En ese caso no lo diferenciamos. Bueno, hay uno a unas horas y otro a días. Vale. Y bueno, yo lo que quería decir también es que estamos hablando, este tema tiene demasiadas variables, ¿vale? Y entonces lo hace, parece que es muy complejo, pero podemos personalizar cosas no solo para alcanzar la excelencia, sino incluso para no cometer errores o a lo que voy, la pantalla del móvil, por muy grande que sea, tampoco te cabe la web entera. Entonces, le puedes decir muy pocas cosas. O sea, por lo menos si tú tienes segmentado, si es un usuario que no es cliente y le ofreces el cupón descuento de tu primera compra típico o si ya es un usuario le hablas del plan de fidelidad X según la empresa o de cuántos puntos tiene, porque lo bueno es que por cookie no tiene ni que lobearse, en realidad ya sabes quién es. Solo con eso ya estás ganando una experiencia mejor y o sea, solo con eso ya merece la pena. Es muy buena punta, Enrique, porque por ejemplo, incluso, yéndonos a un caso como la recuperación de carrito, yo me acuerdo gente que ha utilizado la recuperación de carrito tratando de forzarla con un cupón de descuento y lo que conseguían era que la gente siempre abandonara el carrito. Desde claro, si yo aprendo esto como los perros, si yo aprendo que cada vez que abandono el carrito me vas a dar un premio, pues guay, pues lo voy a abandonar. Entonces claro, en ese caso tiene sentido hacerlo la primera vez, que decir, oye, todavía no has comprado, quiero que tengas una primera compra, te hago la recuperación de carrito con descuento, pero la siguiente vez apenas y no hay descuento. Me gusta y lo que has dicho de los cupones de los puntos de fidelización o de la parte esa más de loyalty y centrar algunos mensajes ahí tiene mucho sentido en ese cliente recurrente. Bueno, aquí los que nos estéis escuchando, darle vueltas porque esto abre un mundo, pero es verdad que el cliente es muy distinto, que quien no te ha comprado que el que te ha comprado una vez, que el que te ha comprado ya 10 veces. Quería tocar, si queréis, parte final, test ABI y opciones de optimización, o sea, las cosas un poco más avanzadas porque es verdad que el test ABI idealmente lo tendríamos que hacer siempre, luego es verdad que yo al menos en mi experiencia lo dejamos para lo último porque bastante tenemos con sobrevivir. ¿Qué aprendizajes tenéis con test ABI? Cosas que se puedan hacer y cosas que la gente debería tener en cuenta. Javi, si quieres, dale tú mismo. Vale, test ABI, ficha producto, sin duda, de los recomendados, jugar, o sea, a ver, jugar, hacer un poco algo que fuera más intencional, digamos, ¿vale? En cuanto a que muéstame, por ejemplo, productos de la misma categoría, algo muy básico, a cosas mucho más avanzadas en función al historial que tiene este cliente, en función de los, digamos, automáticamente relacionados a ese producto que está viendo, que tiene en cuenta a los demás usuarios que han comprado este producto, lo que han visto, etcétera, ¿vale? Y testeando, ¿vale? Ir viendo un poco las diferentes variantes, o qué productos vas a mostrar en ese bloque, ¿vale? Y a partir de ahí vas a estar constantemente jugando, midiendo, hasta que encuentres lógicamente qué caso de uso es el que mejor se ajusta. Incluso puedes ir más allá, o sea, ese bloque, pero con otras variables, digamos, como es el tipo de cliente. Eso ya puedes hacer, te está bien en función de si es cliente o si no es cliente. Si es la primera vez que viene, que está visitando, digamos, un producto o la primera vez que visita un producto de esa marca, o sea, puedes jugar con muchísimas variables, pero puedo insistir para tener clara la estrategia, ¿vale? Pero testear siempre, siempre, serio, o sea, es que es lo que te he dicho, todo el mundo sabe que tiene que hacerse, pero muy poca gente lo hace, ¿vale? Y eso es vital, en serio, porque es lo que nos permite evolucionar e ir mejorando constantemente. Estamos en el online, no estamos en el offline, es un muro y seguir ahí. Aquí puedes ir, deshacer constantemente y es lo que te va a permitir seguir hacia adelante y lógicamente ir creciendo e ir aprendiendo sobre todo, porque lo que tienes que hacer es ir aprendiendo de tus clientes, de cómo se comportan y lo que estás provocando de esto a ellos, ¿no? Para la compra, etcétera. Enrique, ¿vosotros hacéis mucho test A-B y qué aprendizajes habéis ido teniendo? Bueno, tratamos de hacer todos los test A-B que podemos, como dices, no siempre es posible, pero entonces por priorizar lo hacemos en lo que puede tener más impacto o puede ser más, porque al final para que un test A-B sea significativo necesita mucho volumen también. Entonces, los hacemos en asuntos de mails, de mails que son, no esta semana envío este mail, sino en flujos que están constantemente funcionando y en alguna creatividad web y mensaje web. Y una pregunta que debería como debería estar en todo workflow debería haber cinco test A-B, ¿no? Pero según el tiempo, según el mensaje y según el segmento, pero no se puede. Sí, no se puede, no se puede. ¿Habéis notado alguna vez algún tipo de efecto novedad? O sea, que yo lo decía antes de que entramos en la antena, yo en algún cliente lo noto, que cuando metes un cambio hay una subida y luego meses después eso poquito a poco vuelve a estabilizarse o no notas ese tipo de comportamientos. O sea, más allá de que cuando tú lanzas una oferta, por ejemplo, a la mejor audiencia, que es lo que hacemos, El segmentar y lanzar cada mensaje a cada uno. Sí que el primer impacto es el que mejor funciona, pero porque los más receptivos son los que lo abren y lo ejecutan, ¿no? Pero no por nada más allá a nivel técnico o a nivel, o sea, no sé. Vale. El tema del comportamiento es un poco atípico con el COVID, ¿eh? Todo es muy raro ahora mismo, ¿no? ¿Qué es lo que se vende? ¿Qué es lo que no se vende? La verdad es que es complicado, ¿no? de decir algo genérico en este momento, ¿no? Pero yo digo, todo va a depender del comportamiento del usuario, ¿no? Con el tema del THB es muy interesante, con la herramienta podemos montar landing page completas, ¿vale? Aunque dentro de la herramienta te habla de pop-up, pero puedes montar una landing entera con un pop-up, ¿vale? Lo puedes integrar dentro de tu web, sea, le metes el código y puedes pintar una landing page completa, ¿vale? THB y C, no solo quedarnos con dos variantes, se le puede meter una tercera, Y ya es cuestión de mandar el tráfico para un lado o para otro, ¿vale? Pero eso es muy interesante también de tenerlo en cuenta, que no solo es cuestión de pop-up, que se puede montar una landing page completa, ¿vale? Esos formular, esas imágenes, esos text. Sí, o sea, al final es todo, es decir, con Bynes te montas toda la estructura y con los formularios y demás, también hay que ser un poco realista en cuanto a que tampoco te puedes mover luego con las variantes que estás metiendo porque al final que funciona no te enteras de lo que está funcionando, o sea, eso, ¿vale? Es decir, podemos jugar incluso hacer pruebas de diferentes canales en un mismo test A-B para ver qué tiene mejor respuesta, si la push, el SMS o el email, ¿vale? Cuando andan a carrito. Puedes hacer todo ese tipo de textos, tampoco te puedes volver muy loco. Claro. Os voy a hacer la última pregunta. Daniel, no sé si queréis decir algo. Sí, me queda muy poco batería. Venga, última pregunta, súper rápida, más o menos la hemos contestado pero la hacía Rubén por aquí en Alaska Question y nos decía, ¿apostáis por la personalización del e-commerce a cada usuario con inteligencia artificial y si es así, ¿cuándo tiene sentido aplicarlo al e-commerce? Pues yo creo que sí, 100%, por lo menos, ya te digo, nosotros tenemos mucha variedad de clientes, mucha variedad de productos y hacemos, segmentamos para poder personalizar. El sumum sería la personalización, o sea, el one to one at scale, ¿no? que es lo de que el camarero que decía antes o la atención personalizada pero de forma masiva solo es posible con la inteligencia artificial. Ahora, ahí ya las plataformas o los algoritmos también seguro que tienen mucho margen de mejora. Ahí, Javi, te han lanzado una pelota, ¿eh? No, pero realmente, o sea, ese one to one o esa conversación que hemos comentado antes, es decir, ahora mismo se puede hacer, o sea, la experiencia de usuario desde el segundo clic ya puedes presentarla con banners de historia mientras tú entro yo y en el segundo clic ya estamos viendo contenidos totalmente diferentes. Y encima tú vas navegando, vamos aprendiendo, vamos cociendo los datos, vamos elaborándolos, transformándolos y demás, al final tienes una navegación, una experiencia de compra personalizada al 100%, porque fíjate que está en la ficha de producto, o sea, si ves el mismo producto, etcétera, pero igual la información que le puedes dar a la promo no es la misma que estás viendo tú, por ejemplo, ¿vale? Porque yo ya he comprado antes o no he comprado, etcétera, son cientos de variables con los que puedes jugar y yo sí que apuesto totalmente por la personalización sobre todo, o sea, yo personalización siempre, o sea, tengo claro. Por el propio hecho de cómo funciona con el tiempo, o sea, cuanto más datos y más tiempo, sea como sea ahora, el año que viene va a ser mejor. Eso es, eso es, pero bueno, la personalización siempre. Pues le hemos pegado un buen repaso a todo esto del marketing y automación y personalización, ha estado genial, ya os voy a liberar que os tenéis, digamos, aquí más de una horita y seguro que tenéis cosas que hacer también. Muchísimas gracias, Enrique, muchísimas gracias, Javi, muchísimas gracias, Daniel, que el pobre se ha quedado sin batería y se nos ha quedado fuera en el último minuto, pero ha sido un lujazo teneros a los tres por aquí y que hayáis compartido tanto. Así que nada, un placer, muchísimas gracias. Nada, a ti, encantadísimo. Bueno, invitarlos que esto es todo un honor. Nada más veces, tenemos que hacer más charlas, yo me lo he pasado muy guay. Y bueno, y también muchas gracias a todos los que nos han estado siguiendo en directo, a todos los que nos sigan en diferido por estar este ratito con nosotros, que han estado un buen ratito, espero que hayáis aprendido muchas cosas y acabamos ya. Simplemente deciros, Enrique, Javi, que ahora cuando cortemos una cosa que tiene muy mala crudcas, que a mí no me gusta nada, es que cuando acabamos se va a la pantalla, ¿sabes? No nos deja los speakers quedarnos en un, ¿sabes? Luego charlando, pero que no penséis que soy un impresentable, que también, pero que sobre todo que es por la plataforma os escribo un correo dándoos las gracias y poco más. Que hacemos una como esta otra vez, si queréis, que nos lo hemos pasado muy bien. Muchísimas gracias. Venga, a ti. Hasta luego, Enrique, chao. Hasta luego. Hasta luego.